Los cristianos necesitan caminar una línea estrecha en su relación con el sistema. Aunque no deberíamos causar problemas, si somos sinceros en seguir a Jesús, los problemas vendrán a buscarnos. Esto pasa cuando somos forzados a tomar una decisión entre obedecer a Dios y obedecer las leyes terrenales. Necesitamos ser sabios en discernir cómo caminar este camino angosto, especialmente ya que los temas no son siempre claros, pero también debido a dónde está yendo el mundo con respecto a la marca de la bestia. Varias personas nos han escrito para decirnos que no es posible o práctico salir del sistema ahora para servir a Dios a tiempo completo. Y una de las razones que las personas dan para esto es decir que dejar todo y vivir por fe puede llevar a que hagamos cosas o que vivamos de manera que se consideran ilegales. La mayoría de las inquietudes que las personas tienen con respecto a esto tiene que ver con algunos de los siguientes temas. Por ejemplo, la necesidad de una dirección fija y registrada en el sistema para refugio y burocracia. La necesidad de un trabajo pago para seguridad financiera y para satisfacer las autoridades de que no se está haciendo nada malo. Y finalmente, una inquietud sobre las posibles repercusiones de parte del sistema si no cumples con todo lo que te pide hacer. Necesitamos ser sensibles a las dificultades que muchas personas enfrentan al considerar el mensaje de Jesús de dejar todo y vivir por fe, especialmente en países muy socialistas como Suecia y Holanda, donde salir del sistema es visto como un acto de agresión en contra de un sistema compasivo. Pero esto no nos debería detener en hacer todo lo que podamos para exponer la mentira de que es imposible salir del sistema. Y esto es especialmente importante mientras nos acercamos cada vez más al cumplimiento final del apocalipsis y la marca de la bestia, como mostraremos más en adelante. Para exponer la mentira, primero tenemos que entender cómo se propaga. Una manera que se propaga es por medio de la falsa enseñanza. Los fieles en las iglesias, en todas partes, son enseñados pasajes aislados de las escrituras y de forma mal interpretadas. Un tal ejemplo es Romanos 13, versículos 1 al 10. Acá Pablo escribe instruyendo a los cristianos a sujetarse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice Pablo, por Dios han sido establecidas. Esta enseñanza se ha usado durante siglos para justificar a los cristianos en prostituir su tiempo por dinero, y en luchar en guerras sancionadas por los gobiernos y las iglesias institucionales, sin mencionar todas las otras atrocidades que se han cometido. El resultado final es que Dios es usado para justificar una multitud de prácticas impías. El pasaje en Romanos continúa diciendo, Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Esta es la autoridad que cualquier gobierno legítimo tendría. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús aclaró que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que ningún gobierno terrenal tiene autoridad de ir en contra de las enseñanzas de Jesús. Nuestra sujeción al sistema solo debe ser al nivel en cual el sistema está sujeto a la autoridad suprema, Dios, por medio de Jesús. Cuando Jesús estaba por ser sentenciado a muerte, Pilato le dijo, ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le respondió, Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Pablo parece estar diciendo lo mismo en su carta a los romanos. Es decir, que nuestra sujeción debe ser siempre a Dios, lo cual significa que no lucharemos con fuerza contra los gobiernos terrenales, sino que nos sujetamos a ellos en la medida que permita nuestra conciencia. Esto nos llevará a caminar una línea angosta, donde no cedemos en cuanto a lo que creemos, pero tampoco luchamos políticamente o con violencia contra el sistema para cambiarlo. Al igual que Jesús, quien se sujetó a las autoridades terrenales de su día. Él rehusó pedir que Dios le enviara una legión de ángeles para protegerle, y rehusó mandar a sus seguidores a luchar con armas, porque Él dijo que su reino no es de este mundo. Y así fue como Jesús se sujetó a las autoridades, pero nunca cedió espiritualmente a su juego. ¿Puedes ver la diferencia? Una regla general para los cristianos es el de obedecer cualquier ley terrenal que no contradiga la ley de Dios, o que vaya en contra de nuestra conciencia, o que nos impida en cumplir lo que Dios nos ha mandado. Sin embargo, en casos donde la ley terrenal sí contradice la ley de Dios, nuestra sujeción a la autoridad suprema de Dios resultará en una desobediencia justa de la ley terrenal. Es decir, no deberíamos buscar maneras de rebelarnos contra el sistema, pero cuando ponemos la ley de Dios por encima de la ley de los hombres, la rebelión contra el sistema será el resultado natural de nuestra sujeción a Dios. Un buen ejemplo de esto es encontrado en Hechos capítulo 5 versículos 27 al 29. En ese pasaje, Pedro y los otros apóstoles fueron traídos ante el Sanedrín y cuestionados por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dijo a los apóstoles que se les había dado órdenes estrictas de no enseñar en nombre de Jesús. Pero en respuesta, Pedro y los otros apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Sanedrín les había mandado a no predicar sobre Jesús, pero Jesús los había mandado a ir por todo el mundo, enseñándole a las personas a obedecer todo lo que Jesús había enseñado. Así que desde la perspectiva de los apóstoles, la elección era clara, poner a Dios por encima de los hombres. Y esa misma elección debería ser clara para cualquier persona que diga ser un seguidor de Cristo hoy en día. En todas las situaciones, debemos aceptar la autoridad suprema de Dios sobre nuestras vidas y sobre el sistema mismo. Esto incluye aceptar cualquier castigo que las autoridades terrenales nos dan como resultado de nuestra desobediencia a sus leyes. Como Jesús, cuando se sujetó al castigo de Poncio Pilato, y como Pedro y los otros apóstoles, cuando se sujetaron a ser castigados por el Sanedrín. Ellos no protestaron ser azotados, sino que se regocijaron por tener el honor de sufrir por su obediencia a Dios. Así que la primera línea sobre la cual los cristianos son llamados a caminar, es aprender a desobedecer y sujetarse al sistema a la misma vez. Y a medida que el sistema va volviéndose cada vez más satánico y hacia el cumplimiento de la marca de la bestia, más tendremos que desobedecer lo que el sistema nos manda, a la vez que nos sujetamos a lo que el sistema nos dé como resultado de esa desobediencia. Otro pasaje que se usa para justificar conformidad al sistema, es encontrado en Mateo capítulo 22, del 15 al 22. Acá, algunos de los fariseos conspiran en atrapar a Jesús en sus palabras. Le preguntan a Jesús si es lícito pagar los impuestos a César o no. Jesús inicialmente responde preguntándoles por qué lo están poniendo a prueba, y llamándoles hipócritas. Luego les pide que le muestren el dinero, y le traen una moneda. Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción en la moneda? A lo cual responden, del César. Y la respuesta que Jesús les da a esto, los deja atónitos y confundidos. Jesús les dice, entonces, den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste por qué Jesús rehusó darles una respuesta clara? Seguramente si él creyó que era lícito demandar el impuesto y pagarlo, hubiera dicho directamente que sí, que había que pagarlo. Pero Jesús en su sabiduría respondió de tal forma, que dependiendo de cómo interpretamos esta enseñanza, se mostrará donde realmente está puesta nuestra fe, si en Dios o en el sistema. La mayoría de los iglesianos y sistemitas solo eligen escuchar la primera mitad de la enseñanza, dar al César lo que es del César, y lo interpretan para decir que tenemos que dar nuestro tiempo y dinero al sistema primeramente, y luego darle lo que nos sobra a Dios. En contraste, los verdaderos seguidores de Jesús saben que Dios demanda todo nuestro corazón, y toda nuestra alma, fuerza y mente. Verdad, si alguien trabaja por dinero en el sistema de César, entonces claramente tiene un deber de pagarle a César lo que le pertenece. Pero para aquellos de nosotros que respondemos al llamado de Jesús, de renunciar a todo lo que tenemos, de vender todas nuestras posesiones y dar a los pobres, y dedicarnos a tiempo completo, trabajando para Dios y no por el dinero, entonces ¿cuánto nos queda para darle a César después de cumplir con lo que dice Jesús? Ahora, si hay que pagar impuestos, que se paguen. Pero esto nunca debe ser usado como excusa para no dejar de servir al César en su sistema y empezar a servir a Dios. Así que si bien debemos hacer todo esfuerzo para vivir en paz con el sistema, y no rebelarnos con violencia o políticamente en su contra, nuestra primera prioridad es siempre para con Dios. Hemos sido liberados de la necesidad de esclavizarnos al sistema a cambio del dinero, para que podamos ahora dedicarnos completamente al reino de Dios. Y si el sistema nos quiere perseguir por esto, entonces eso es parte de la cruz que tenemos que llevar. Otra manera que se promueve la mentira de que es imposible salir del sistema, es por medio de nuestro propio interés. Por ejemplo, si el sistema nos dice que no podemos registrar un vehículo, o tener acceso a una obra social o un seguro médico sin un trabajo secular, o sin una dirección fija, tenemos que tomar una decisión. Podemos decidir argumentar que no podemos vivir sin esas cosas, o podemos aceptar las consecuencias de vivir sin ellas. Verdad, vivir sin ellas puede resultar en inconveniencias y molestias, pero eso no hace que sea imposible. ¿Puedes ver como nuestro apego a las comodidades puede cegarnos a lo que es posible? Todas las cosas son posibles con Dios, todas las cosas que Dios nos pide hacer. Una tercera manera en cual se promueve la mentira, es debido a una falta de fe en la solución. Hombres y mujeres de fe durante las épocas pasadas, han puesto a Dios por encima de los sistemas de su día. Estos peregrinos han vivido sin dirección fija, buscando refugio en tierras lejanas, y han vivido sin trabajos pagos o vehículos para viajar, y lo han hecho sin acceso a obras sociales y seguros médicos, y sin varias formas de identificación. Así que si bien el sistema está haciéndolo cada vez más difícil salir de él, el hecho de que otros individuos lo han logrado, lo cual incluye personas que lo están haciendo ahora mismo, es evidencia de que sí es posible. El asunto no es si es posible o no salir del sistema, el tema es si estamos dispuestos a salir del sistema, dispuestos a enfrentar las consecuencias, dispuestos a hacerlo porque nuestra fe está puesta en algo superior a lo que creemos que el sistema nos ofrece. Si te gustaría algunos consejos prácticos para saber cómo salir del sistema, mira nuestro video, cómo caminar por fe y ser libre fuera del sistema. Ahora hablemos de Jesús y cómo era su actitud hacia el sistema. En contraste a lo que la mayoría de las personas han sido engañados en creer, Jesús no era respetable. Además de hacer declaraciones cuestionables sobre los impuestos, Él fue acusado de crear disturbios públicos por medio de azotar y echar a los que compraban y vendían en el templo. Y en el final, tuvo que ser traicionado por uno de sus propios seguidores, quienes dirigió a las autoridades a su escondite, y fue aprendido para ser juzgado y ejecutado como un criminal común. Si somos sinceros en seguir a Jesús, entonces necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, incluso si nos lleva al mismo fin terrenal. Así que si queremos saber si es posible salir del sistema, no hace falta mirar más lejos que Jesús, porque lo que Él promueve es vivir por fe en Dios y no en el sistema. Si estamos preocupados por no tener una dirección fija, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así que si Jesús pudo vivir como indigente, nosotros también. Ambos Jesús y Pablo pusieron en claro que lo único que necesitamos es comida y ropa, así que incluso un refugio es una bendición extra, pero no algo totalmente necesario. ¿Y si estamos preocupados sobre necesitar un trabajo pago para satisfacer los requisitos del sistema? Bueno, Jesús dice que es imposible servir a dos autoridades a la vez, o nos sujetamos a Dios o nos sujetamos al materialismo. Y como Santiago dice, la amistad con el sistema o el mundo es enemistad con Dios. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que necesitamos si nos dedicamos a trabajar en su reino, así que no necesitamos el sistema de Satanás. Ahora, si estamos preocupados por el castigo que nos dará el sistema, bueno, Jesús dijo que seríamos odiados por todas las personas a causa de Él y su mensaje. Sin embargo, en vez de espantarnos por esto, se nos instruye a regocijarnos, ya que grande será nuestro premio en el cielo. Jesús también nos asegura que cuando nos lleven a juicio ante las autoridades, que no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo estará hablando por medio de nosotros y nos dará sabiduría. Una y otra vez, Jesús mostró que con Dios todas las cosas son posibles. El tema es si confiamos en el sistema o confiamos en Dios. Y si confiamos en Dios, esto significa soltar todo lo que nos ata al sistema. Para ayudarnos a cumplir con esto, necesitamos saber qué fue lo que Jesús realmente enseñó. Si no, vamos a ser fácilmente engañados por las falsas doctrinas que se usan para promover la fe en el sistema. Si permitimos que nuestras conciencias sean entrenadas por las iglesias institucionales o por el Estado, terminaremos rechazando la ley de Dios en preferencia a una ley del sistema, porque no sabremos cómo discernir la diferencia. Por ejemplo, casi todos en el mundo, incluyendo los que dicen ser cristianos, apoyan la mentira de que necesitamos trabajar por el dinero para sobrevivir. Así que cuando el sistema dice, necesitas dinero o necesitas una dirección fija, la mayoría de las personas le darán la razón al sistema. Están totalmente olvidándose o eligiendo ignorar lo que Jesús enseñó sobre el tema, probablemente porque les conviene hacerlo. ¿Puede ser este el meollo del asunto detrás de las declaraciones de que es imposible salir del sistema? ¿Será que en su interior prefieren darle la autoridad al sistema sobre sus vidas, porque hacerlo es más conveniente, más cómodo y más respetable? Si el sistema dice que es ilegal no tener una dirección fija, y Jesús dice que debemos renunciar a todo, incluyendo nuestras casas, entonces ¿a quién vamos a seguir? Realmente se trata de eso. Ahora pregúntate, ¿hacia dónde nos está llevando el sistema? Esta decisión sobre a quién vamos a seguir no va a ser más fácil tomarla en futuro. Cuanto más anticristiano se vuelve el sistema, más difícil será salir del sistema o funcionar fuera de él. En algunos lugares, ya es ilegal predicar el evangelio, o incluso ayudar a los pobres, como Jesús mandó a hacer. Mientras el sistema se vuelve cada vez más fuerte y más controlador, va a ser más difícil bajarnos de la cinta transportadora del sistema. Es probable que se nos diga con mayor frecuencia y volumen, necesitas esto o lo otro para operar en la sociedad, sea una dirección física o un microchip para comprar y vender. Y este tema de la marca, de cual hablamos con frecuencia en este canal, tiene significado eterno, y todavía tan pocas personas parecen estar dispuestas a hacer cambios en sus vidas que sean consistentes con esa realidad. La movida global hacia una sociedad sin efectivo se está manifestando delante de nuestros ojos, así que la pregunta no es si va a suceder o no, sino cuándo. A luz de esto, hay algunas consecuencias inevitables para las cuales necesitamos prepararnos urgentemente, incluso para las consecuencias iniciales a medida que se va introduciendo la marca, y antes que llegue la persecución final. Por ejemplo, una consecuencia de no participar en una sociedad sin efectivo, será tener que vivir sin dinero y enfrentar la pobreza. Sabemos que de acuerdo a Apocalipsis 13, versículos 16 al 17, eventualmente se requerirá la marca de la bestia para participar en esa sociedad sin efectivo. Cualquiera que reuse la marca será forzado a vivir completamente sin dinero, o serán presionados para aceptar la marca. El resultado va a ser acceso restringido o cortado por completo para cualquier cosa que actualmente se obtiene con dinero. Otra consecuencia será el acceso restringido a servicios públicos. La marca final no solo será para comprar y vender, sino también para la identificación de cada persona, lo cual significa que no tendremos una identidad reconocida por el sistema sin esa marca. Esto cortará el acceso a los beneficios gubernamentales, incluyendo subsidios para tales cosas como atención médica, servicios comunitarios como paradores y albergues para los que viven en la calle, y otras cosas. También se restringirá todo transporte público, registro de vehículos, licencias para conducir, y mucho más. Otra consecuencia va a ser estar sin un lugar fijo. Sin dinero e identidad reconocida por el sistema, ni siquiera podríamos pagar el registro de vehículos para vivir en ellos, o firmar contratos legales de alquiler, mucho menos comprar propiedad. Esto nos forzará a vivir de forma clandestina, en las calles, en busca de casas seguras, y localidades donde podemos encontrar refugio, o probar nuestra suerte en el campo, los bosques y cuevas. Todas estas consecuencias y más, las tenemos que enfrentar ahora, e ir acostumbrándonos a las incomodidades que representan. Nuestro video, cómo sobrevivir sin la marca de la bestia, da consejos prácticos para sobrevivir durante esta etapa inicial del establecimiento de la marca, para que tengamos la confianza de resistir a aceptarla. Pero luego, llegará la marginalización y persecución a una escala nunca antes experimentada en la historia de la humanidad. El sistema del anticristo final acusará a los que no se conforman al sistema de ser disidentes, delincuentes, criminales y hasta terroristas. Las autoridades del sistema tratarán de identificar y cazar a los creyentes, y muchos miembros de nuestra familia y previos amigos nos traicionarán y delatarán ante las autoridades. El encarcelamiento, la tortura y la ejecución vendrán tarde o temprano, y deberíamos prepararnos espiritualmente para esa realidad ahora. No será fácil, pero Jesús ya sabe de antemano que todo esto va a pasar, y está con todas las personas que sinceramente buscan hacer la voluntad de Dios. No podemos perder tiempo vacilando en tomar la decisión de salir del sistema y seguir a Cristo. En el capítulo 18 del Apocalipsis, se escucha una voz del cielo diciendo, Salgan de ella, mi pueblo, para que no participen en sus pecados, para que no reciban de sus plagas. Se está refiriendo a la ramera de Babilonia, la grande, la Babilonia misteriosa, la cual representa al sistema. Salgamos de Babilonia, salgamos del sistema. Ahora, mientras más personas eligen responder a este llamado de salir del sistema, más el sistema querrá venir en busca de nosotros. Pero en enfrentar esa realidad, es bueno recordar que el cuerpo de Cristo siempre ha florecido y crecido bajo persecución. La elección es nuestra. O aceptamos el oprobio de etiquetas como ilegales, o terminaremos apoyando a un sistema que es ilegal en los ojos de Dios. Necesitamos preguntarnos sinceramente si amamos a Jesús más que cualquier otra cosa, más que las comodidades que nos ofrece el sistema, más que nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a ser vistos como una vergüenza por nuestros amigos y familiares? ¿Estamos dispuestos a ser vistos como ilegales por causa de Cristo? Si estás listo para salir de los valores del sistema y empezar a vivir a tiempo completo para Cristo, ponte en contacto con nosotros, porque estamos formando equipos de discípulos que viven por fe, y nos estamos preparando espiritualmente para hacer de ayuda a otras personas en los tiempos que están por venir. Seguir a Cristo significa rechazar y ser rechazado por el mundo. No busquemos ser populares en un mundo que rechazó a nuestro Señor. ¡Suscríbete al canal!